Sí, claro que son de él. Cuando le pregunté que qué onda, me dijo, X amor, o sea, lo tengo ahí desde hace tres años. Por estas razones terminó Cherlín con Paco Sea y con integrante de Río Roma. La revista TV Notas difundió unos audios de voz de una conversación en WhatsApp donde se puede escuchar a la actriz confesarle a un amigo, el motivo por el cual finalizó las relaciones que en su momento tuvo con el cantante y el periodista. Las notas revelarían que Cherlín fue traicionada por sus dos exparejas, dejando entrever que ambos, tanto Paco Sea como José Luis, le vieron la cara. Y es que en el caso de Francisco, ella asegura que tenían mucho tiempo de pareja y que además existía un compromiso matrimonial, pero se topó con la sorpresa de encontrarle imágenes íntimas de otra mujer. Pruébete, cuento rápido. Resulta que Paco y yo teníamos un montón de tiempo de novios, éramos muy contentos, tenía nivel compromiso, nos íbamos a casar, todo muy contento, todo bien. Y de pronto un día me encuentro con la sorpresa de que tiene unas fotos literal pornográficas, o sea, de una vieja con la cola abierta así y la mano metida en su teléfono. La respuesta del periodista fue limitarse a señalar que no pasó nada, que fue únicamente intercambio de instantáneas. Sin embargo, y pese a que Cherlín no le terminó en el momento, la relación se vio afectada gravemente, porque ella no logró superarlo. Y yo, what the fuck, ¿qué es esto tal? Y me dijo, no, te lo puedo explicar, mira, no pasó nada, era puro sexting, no sé qué, y pues claro que me quería morir. Y pues en su momento no terminé, le seguí, pero pues le agarré mucho coraje, hasta que ya no pude más, y ya, se acabó. Y pues ahora ya anda superpuesto y quiere echarle ganas y regresar, pero es que no sé, ¿tú crees que realmente la gente cambia? Pero esto no fue todo. Al transcurrir el tiempo y entablar un nuevo noviazgo, ahora con el cantante de Río Roma, algo similar sucedió. Pero en este caso, una situación que la hizo llegar a dudar de las preferencias íntimas de su galán, pues en otro audio se escucha a la actriz explicar lo que pasó cuando le encontró unos juguetes íntimos, algo que él señaló no era de importancia, pero ya la duda estaba sembrada. Sí, claro que son de él. Cuando le pregunté qué onda, me dijo, X amor, o sea, lo tengo ahí desde hace tres años, luego lo tiro, le dije, no güey, o sea, la misma mamá que cuando te fuiste a Colombia, casualmente traías un paquete de condones en la maleta, cuando tú y yo ni siquiera nos cuidamos nunca, o sea, porque yo tengo un dio puesto, ¿no? Este, no sé, amigo, estoy muy confundida. Y ahora yo soy la que está confundida. O sea, tanta mamadera de, te amo, pero no quiero estar contigo, y te amo, pero quiero estar solo, y, o sea, ay, no sé. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.